Y no pierdo la esperanza de que nunca me entregué Y con mi mente querida me he dado tanto nada Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de un día de besa Y estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de un día de besa Tuve que me canta ya en los años por venir Y me he sacado los sueños Pero murieron aquí, no la comemos la cuenta de cómo andan a dormir Mi mente es muy diferente y hoy quiero volver Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de un día de besa Y estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de un día de besa Y no pierdo la esperanza de un día de besa Y no pierdo la esperanza de un día de besa